¿Qué creen? ¿Qué creen? El tuti de la noticia ¿Qué onda hijas? ¿Qué onda? Pues estamos en un nuevo tuti de la noticia hija y pues no nos quedamos con las ganas de hacer este tuti hablando sobre la destapada de la loca esa de Vila Bebé ya saben que ahorita están en la comedia en las redes sociales en el que este Cizaná, como se llama ya lo postularon por su presidente del PAM que lo ven con buenos ojos que está muy guapo que como se llama que es uno de los mejores gobernadores de México pues ya sabes ya, pues mentiras creo que ni él se cree el tremendo pelazo ese del PAM pero el caso es que ya lo destapó como posible candidato ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves papá? ¿Te imaginas a cómo se llama al tremendo Vila Bebé? Al Can Calas ese de presidente de México hija ¿Te imaginas? Má hija pues nos dimos la tarea de imaginarnos ese mundo imagínate en el 2024 si le da chance el tremendo ¿Cómo se llama? Pelazo ese de Ricky Ricón ¿Cómo se llama? el del PAM el otro que han nacido campaña también ahorita el que no quiere que chupes que compres tu caguama hija ya sabes que es más ni lo voy a nombrar porque ni al caso ni al caso quiero nombre pero te imaginas si este chavo este lo deja lo deja hacer si no le hace de pedo como dicen hija este podría llegar a ganar este este tremendo puyulazo de de Mauricio Vila imagínate el mundo hija ¿Cómo sería? ¿No? Imagínate no más para empezar así y si tranquilitos vamos a empezar tranquilitos de así de cajón así como dicen de cajón se va a llevar al rey mi papá y seguramente como está medio atacado el pelazo este va a agarrar y lo va a nombrar secretario de turismo hija imagínate no más puta si de por sí los mexicanos somos así de fiesteros y toda la cosa y los yucas pues peor todavía ya imagínate que tengas al tremendo Renan Barrera hija de secretario de turismo imagínate las fiestas allá en el palacio nacional hija may va a ser pero esas fiestas que meten puta 300 cartones más cartones que en las fiestas de los pueblos y ya te acuerdas que en las fiestas de los pueblos may bajan puta como dos o tres camiones de cómo se llama de caguamas y de botellas y todo se gasta ya may así serían las fiestas del palacio nacional hija ya sabes toda la crema innata de cómo se llama de México chupando y rajando trago allá en el palacio nacional imagínate no más cómo serían esas fiestotas y seguramente el rey va a agarrar y obviamente cuando le toque que haya que ir a cómo se llama hacer este cómo le dicen así este chamba política exterior hija vas a ver hasta esta famosa Kamala Harris la segunda de Biden vas a verla sentada con rey y tomando su corona viene la hija o su superior puta ya sabes haciendo esos shots esos que les ponen aquí como se llama aquí su pizca de sal y le ponen dos tres limones y ye y ye y ye y ahí Renan tomando de la Kamala Harris imagínate no más la putería que se armaría allá en el cómo se llama en el en el palacio nacional imagínate ese mundo pero todavía no acaba todavía no acaba tranquilo tranquilo obviamente este este puyulazo se va a llevar a cómo se llama a ser secretario de seguridad de la nación al Zaidén imagínate a esos pelazos de la de la SCP a esos este mordelones imagínate no más chambeando como como este como dicen como ay como le dicen en el estado mayor no algo así le dicen a a esos pelazos que están cuidando allá al águila no al presidente imagínate al Zaidén de mero macizo hija pero imagínate cómo sería el mundo con eso hija tú estás andando en tu bolchito tú estás andando en tu surito o en tu carro hija y cuando veas que está pasando una camioneta esa de como como le dicen a esos pelazos que están en la camioneta a los de guarda nacional y imagínate una camioneta de la guarda nacional y vas a empezar sudafrio porque sabes que como son todos de la SCP te van a ver sospechoso hija y te van a decir ven acá tú pelacho eres mexicano te van a decir no es que puta soy de otro país no sabes que aquí estás en México y aquí te vamos a revisar y te van a bajar de tu carro te van a hacer tu show te van a decir que no estás bien vestido o lo que se les ocurra a los pelazos y te van a querer bajar 200 baros solamente por el show imagínate ese mundo si llegara a ganar el pelazo este de pero bueno todavía nos terminamos tranquilo todavía no terminamos imagínate que también se va a llevar seguramente a esa pelazo a la secretaria de así la secretaria de fomento turístico de yucatán papá la tal fridma esa que nadie quiere porque nadie sabe cuál es su chamba y nadie sabe por qué la pusieron a hija pero seguramente esa vieja va a ser su chamba de marcelo ebrat otro pelacho también que quien sabe qué hace porque todos lo vemos viajando al hija y así como que digamos madre qué chamba está haciendo pelazo de ebrat no lo vemos ya pero seguramente la fridma va a ser la embajadora de méxico en el mundo papá cuando te des cuenta igual vas a ver que va a haber fiestas acá en méxico va a mandar a traer a los bitles puta es capaz es más los va a levantar todos ya están muertos y los va a traer a hacer fiesta acá para que vean a méxico es capaz la tía está muy atacada y le valen grillos acuérdate que cuando hubo lo de la pandemia le valió un metro y agarró y hizo fiesta la cizanada esa y luego a los pobres que les dieron el servicio del banquete los tuvieron que fregar los multaron a las hijas así que imagínate si la fridma fuera la embajadora de méxico y está medio atacado de bilíneas ese cabrón cuando se le meten en la cabeza más para que se lo saque así está cabrón imagínate pero todavía no acabamos todavía no acabamos tranquilo todavía no acabamos imagínate ese mundo en el 2024 que bilín está atacado y vas a ver que se va a llevar a libollo vidal papá y no creas que lo va a poner en cualquier lado ese cabrón lo va a poner de secretario de educación no 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 que secretario de educación vida está loco ya le va a agarrar y le va a decir a libollo vidal sabes que tú vas a ser secretario de gobernación ya puta ese cabrón dice que no tiene ni primaria no tiene secundaria no tiene prepa no sé qué dicen que lo pusieron allá en el cómo se llama en el en el isla este secretario de educación pues también ha atacado y como lo va a poner por sus huesos el hija vas a ver que va a poner el libollo vidal como secretario de gobernación papá cuando te des cuenta es el que va a dar la cara es el que va a cómo se llama a cómo se llama ser mamá seguro y vas a ver que luego va a salir vila a decir no es que el señor está muy preparado tiene 20 negocios tiene dos viejas bueno ya te imaginarás ya te imaginarás pero todavía no acabamos todavía no acabamos vas a ver que vila va a ser pendejada y vas a ver que también se va a llevar a la farjada a esa de morena a la que a la que perdió acá de de cómo se llama de presidenta municipal se le va a llevar por sus huesos también igual y vas a ver que le va a poner secretaria de hacienda aunque no tenga ni idea la pelazo de que es secretaria de hacienda pero por sus huesos bilín va a agarrar y se le va a llevar y le va a poner secretaria de hacienda ya cómo ves ya cómo lo ves pero bueno ahora sí que está cañón ese mundo que estamos imaginando hija y todavía no acabamos todavía nos queda uno más para decirte imagínate que este este tremendo puyulazo de vila se va a llevar pero no a otro yucateco se va a llevar la empresa a esta coma hija y vas a ver que va a desaparecer la conazupo y la va a nombrar coma hija así como hizo cuando le mandaron lana de cómo se llama del gobierno del viejito para que compre despensas y va a mandar a chiflar su mouse a la conazupo y cómo se llama y va a comprarle despensas a coma hija como son sus parientes su hija su hermana no sé qué dicen que es de ese carajo está medio atacado así que va a desaparecer la conazupo y le van a nombrar coma papá como lo veía y así madre nos podemos poner a cómo se llama pensar miles de cómo se llama de posibilidades pero si llegara a ganar este tremendo pelacho no sería como peña ese que puta solamente se paraba para hacer su payasada y que digan está guapo cómo se llama el presidente y no va a ser ni Maya no lo sabemos pero imagínate que llegara a ganar este pelacho tú cómo lo ves votarías por ese tremendo puyulazo ya cómo lo ves tú crees que el ischcanlo ese se merezca ser presidente de México ya cómo lo ves bueno pues te lo dejamos a tu consideración y ahora sí que no vamos a largar tanto este tuta porque solamente y exclusivamente lo hicimos para imaginarnos cómo sería este México si Bilín llegara a ser presidente papá cómo lo ves bueno pues ahora sí que aprovechamos y le mandamos a todos a todos los que nos estuvieron mandando inbox ahí con buenas ondas también les mandamos saludos pero muchos también nos mandaron ahí buenas buenas vibras y también aprovechamos para cómo se llama mandarles saludos y igual este ah sí un saludo para el Brian que igual y cómo se llama y lo trajamos alguna vez a platicar que es un panadero de allá de la chamba que también igual este bueno no es el Brian le decimos el Brian pero ese es el Ulises así que también le mandamos saludos al Ulises que bien conocido como el Brian bueno ya le nombramos Brian y pues a todos los que nos andan siguiendo aquí en cómo se llama en el tuti de la noticia pues como siempre te digo te lo lavas hija te lo lavas esto fue el tuti de la noticia hasta la vista hija hasta la vista que creen que creen el tuti de la noticia la noticia la noticia Chau, chau, no me